...estrenando ahí y desde que lo escuché me di cuenta que eso era un hit y lo primero que le dije vamos para el estudio y realmente eso fue un super disco, en internet si lo buscas pues aparece como uno de los discos más vendidos de música cubana en el 2004 en el 2005 hubo una especie de coproducción entre Big Music, o sea en Big Music, entre Bamboleo y Manolito Simónel con el disco No Cabo que fue un disco que tuvo una gran importancia porque muchos de los temas estos que se grabaron con Eurotropical Manolito lo retomó para esa producción y gracias a eso tenemos en esta compilación que le estamos entregando a ustedes hoy muchos de los grandes éxitos de la primera etapa de Manolito Simónel a eso le siguieron otros discos como Control, como Orlando en Serio y ya en el 2010 comienza una relación más estable ya con Big Music y a partir de ahí bueno, Trabuco una vez más aparece y ese año aparecen dos discos importantes, Trabuco una vez más y Big Cubano que además dentro de la discografía de Manolito, aunque no es un disco del que se hable mucho, es un disco muy importante porque es un disco donde el Trabuco se desdobló haciendo jazz latino y hay que escuchar ese disco porque es un disco bien importante y un disco bien serio y me parece que es algo que marca también un punto dentro de su carrera de discografía le siguió después sin freno y eso fue en el 2013 en el 2015 no pudo parar, que fue un disco muy importante también que tuvo además un audiovisual que se firmó en la Tropicana muchas de las imágenes son esas que vieron ustedes ahí y bueno ahora tenemos la alegría de tener un nuevo disco que es La Vida Cambió yo pienso que si se hace un paseo por toda la historia discográfica de Manolito en 25 años, el Trabuco ha grabado más de 15 discos y además más de 15 discos que son importantes esos son los discos del Trabuco pero además Manolito siempre está vinculado con acciones importantes dentro de la discografía produciendo también para otros artistas o sea recientemente nosotros tenemos un disco también de Tania Pantoja definitivamente que es la producción de Manolito tenemos el disco de Jimmy León, el venezolano que también la producción es de Manolito y o sea de Caracas a La Habana se llama este disco y también es un disco muy importante tenemos el de la dimensión latina Apuño Cerrado que también es un disco muy importante o sea que Manolito no solo ha desarrollado la labor del Trabuco sino que ha desarrollado una labor bien significativa como promotor también de otros artistas creo que Manolito hoy puede celebrar por ser productor por ser realista, por ser compositor por ser director y haber mantenido estable una agrupación donde la fidelidad es bien algo bien serio o sea si ustedes ven las caras desde principios hasta hoy hay muchas caras que se mantienen y eso habla muy bien de la cohesión que existe en esa agrupación creo que otra faceta importante de Manolito es la de promotor artístico o sea hay una cosa entre los camagoyanos que es que funcionan como un gremio es como una logia y Manolito tira mucho para Camagoy y el sonido de Camagoyano es una muestra de eso yo creo que ya va por la segunda edición de este evento y es algo bien importante que está ayudando muchísimo la promoción del talento camagoyano mi música tuvo la oportunidad de grabar la primera edición y creo que contribuye a promover el talento camagoyano y además acercar al talento de las orquestas importantes de la música cubana a Camagoy que el público lo pueda presenciar por lo tanto yo felicito a Manolito por estos 25 años del Trabuco y felicito también al Trabuco o sea Manolito es la cara malo y cible para el muchas caras también en el Trabuco que hay que felicitar hoy creo que hay que felicitar a Paquito que se arregla la obra muy importante a Javier a Mireia a Dagmar creo que los ingenieros Manolito siempre se rodea de ingenieros en sonido bien importantes está Bojaldito está Diosdán estuvo Alexei y creo que por supuesto a los músicos del Trabuco creo que a Maray se merece también un gran reconocimiento creo que a los decanos del Trabuco que están desde el principio y por supuesto Rubén y Gaby que son de la última promoción pues también muchísimas felicidades Manolito muchas gracias por estar con nosotros y que venga muchos años más entonces ya ya estás inspirado para hablar hay muchas cosas de que hablar porque queremos presentar de manera especial queremos destacar en el día de hoy el nuevo disco que es La Vida Cambió y bueno cuéntanos un poco sobre el disco por qué La Vida Cambió un abrazo a todos los hermanos míos que están aquí hoy realmente estoy muy contento emocionado de ver las caras que me han acompañado estos 25 años y otros que llegaron después como Michael por ejemplo pero me he estado acompañando también a todos los amigos de la prensa que han estado todo este tiempo con nosotros a todos los directivos de las instituciones de la cultura a Juan Arte de Lauro del Ministerio de Cultura del Instituto de la Música a todos los amigos músicos que están por aquí también bueno a todo el mundo muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy especialmente a Mayito director del GREN que está celoso bueno voy a empezar por decir que realmente la carrera de discográfica que es lo primero que quiero hablar de mi orquesta ha estado siempre acompañada de GREN y Arte independientemente de la incursión que hicimos por allá por Eurotropical ¿cómo fue que tuviste ahorita? no sé esto nosotros nosotros no hemos estado moviendo siempre por GREN y Arte precisamente porque los directores de GREN después se trasladan a Arte y se llevan a la orquesta y entonces eso primero lo hizo José Manuel y después hizo el Yoyo por eso nosotros no somos de Big Music pero realmente somos de Cuba y somos de Legrén y de Arte y por eso la discografía de nosotros está repartida en las dos disqueras y creo que este año se van a poner de acuerdo para sacar alguna compilación ¿no? y entonces bueno también quería decirles que este año vamos a sacar varios soportes no solamente este disco La vida cambió también se está preparando por Big Music un documental muy importante de la historia de la orquesta que realmente para nosotros es uno de los mejores regalos que nos hayan hecho porque en 25 años han ocurrido muchas cosas que se están registrando ahora y este documental va a ser el regalo que va a quedar de la historia de nosotros el día que tal vez ya no esté la orquesta que pienso que puede estar con otros músicos en otra época también va a salir un disco muy importante que es más o menos esto que salió ahora pero son estos temas con nuevas orquestaciones en una compilación de los temas más vuelvo a agradecerle a Mayito por haber cedido a que los temas de Jeren también estén en este soporte y Eurotropical también cedió para que hagamos un disco con los temas marcando la distancia llegó la música cubana tú me dijiste mentira esos temas que fueron los que dieron a conocer tanto nacionalmente como internacionalmente en la orquesta le estamos haciendo nuevas orquestaciones Germán está pegado conmigo en la producción como siempre llevo 25 años con la orquesta el fundador también y vamos a sacar un buen disco que este año saldrá para finales de año para finales de año y también José Manuel está preparando junto con Big Music para el concierto del día 25 en el media la grabación de un DVD que también va a acompañar los 25 años es decir vamos a estar presentando varios oídos visuales que realmente es lo que lo que lleva una celebración de este tipo porque 25 años no se cumplen todos los días y más el trabajo de nosotros que es colectivo que a veces uno está enfermo y tiene que hacer el esfuerzo porque perjudica a los otros no es un trabajo individual es un trabajo donde tenemos que estar todos muy unidos para que pueda salir un buen resultado y esto mantener los 25 años requiere de mucha consagración de como pudiéramos decir de mucha delicadeza a la hora de tratar uno con el otro de tolerar muchas cosas que a veces contribuyen mucho que el trabajo en principio no a veces uno dice bueno porque voy a dejarle pasar esto pero después te das cuenta que de ahí viene la estabilidad que ha tenido mi orquesta en tantos años que casi todos los músicos que están son los que empezaron y los que no están están aquí hoy que también quería saludarlos un aplauso para mis músicos que ya no están vino de España Yuri uno de los bateristas el baterista en el amor disco marcando la distancia que lo saqué de la escuela de arte hoy toca con David Bisbal y Miguel Bosé él vino para esta celebración debe estar por ahí y si no ha llegado está también Miami que vino de España que ustedes lo conocen que fue uno de los cantantes vino Luisito de Estados Unidos que fue nuestro primer sonidista anoche estuvo en la casa de la música y promedió estar aquí ahorita está Mayito también el que acaba de mezclar este disco bueno realmente es una celebración como va con todo lo que va están mis grabadores que grabaron el disco este allí y Odán o Valvino y bueno decirle que realmente llegar a 25 años para no perder el hilo ha sido de mucho sacrificio consagración de mucha selección a la hora de presentar los temas de todos los discos de contar con productores como Germán que siempre me está seleccionando el repertorio César López grabado en mi disco los saxofones que salen en el disco contra todos los pronósticos los grabó César David Blanco que está aquí también grabado en mi disco y Humoría grabado en mi disco es decir ha habido una colaboración de muchos músicos de la música cubana de todos los estilos en la discografía de Trabuco este es el lugar donde estamos ahora fue el inicio de Trabuco el Palacio de la Salsa y aquí dejaban David Calzado Pachito Alonso y Juan Formel sus instrumentos para que nosotros pudiéramos tocar porque no teníamos instrumentos especialmente bueno después llegó Elio Rivera el padre del hito y nos regaló unos instrumentos y gracias a eso pudimos ya es decir ya ven que hay una vinculación de 25 años con todos mis compañeros que están aquí bueno ese punto ya llega hasta ahí porque voy a llorar ¿no? bueno y decirles también que vamos a hacer una presentación el día 25 lanzando el disco este porque esto es algo opcional que preparó Big Music nos adelantamos con la conferencia esta que no es una conferencia es un conversatorio porque vamos directo ya al concierto el día 25 no vamos a hacer una conferencia para esta presentación de disco porque la presentación fue el día 25 ya en el festival de la salsa vamos a estar todo el año aprovechando de eso para para seguir festejando pero bueno el día 25 vamos a hacer una presentación allí donde vamos a invitar a varios artistas que estuvieron en el disco como Germán que va a estar en el saxofón va a estar Alexander Abreu que cantó un tema el tema la vida cambió en ese disco va a estar también esto la camarada de Senaida es decir Senaida Romeo grabamos esto con una selección de músicos de la sinfónica pero finalmente va a estar representada allí con la camarada de Senaida esto vamos a invitar también a los muchachos de la del del video este de las estatuas de La Habana Vieja para ver si podemos hacer este tema en vivo con ellos y bueno otros artistas también que pasaron por orquestas que van a estar allí con nosotros ese día que ya es una sorpresa queremos hacer un concierto importante allí que quede también para los 25 años aprovecho para invitarlos a todos a que estén allí con nosotros en ese en el teatro en ese concierto a las 8 de la noche del día 25 y bueno y me han hecho una propuesta muy interesante para el pueblo me preocupaba mucho que no pudiéramos hacer un concierto para el pueblo y al otro día el día 26 vamos a estar en La Piragua con Michael Blanco con Michael Blanco que me está ayudando a la producción de ese concierto de La Piragua para hacer el concierto del pueblo por los 25 años y después nos vamos a extender a alguna provincia vamos a estar por allá otro de los amigos que llegó después pero también ha compartido hace 25 años JG Juan Guillermo esto nos hizo una propuesta de hacer una girita por él por Santiago de Cuba por Guantánamo vamos a hacer esto en junio celebrando también los 25 años vamos a estar en Camagüey también que es mi provincia es decir César si quieres súmate a Camagüey tú me has invitado cada vez que me ve me dice para ir a Camagüey y después no te veo más porque te fijas mucho es que nunca estás en Cuba no, pero el sonido que me voy ya no se ibas a ir conmigo en el federal seguro bueno, decirle eso vamos a presentar hoy un pequeño concierto aquí pueden hacer algunas preguntas si quieren saber algo después bueno, después que la y la representación del Instituto de la Música la vicepresidenta digan sus palabras pueden hacer la pregunta que quieren alrededor de estos 25 años es importante que sea hoy que es el único marco que tenemos para una conferencia de prensa para que ya tengan todos los elementos sobre todo la prensa que necesiten para divulgar todo esto a las redes sociales y bueno muchas gracias a todos por estar aquí y por estar celebrando estos 25 años con nosotros bueno, es una coincidencia que Pismín se esté celebrando este año sus 25 aniversarios y bueno el Trabuco también una importantísima agrupación de nuestro país y nos hemos unido nos hemos aliado en algunas acciones para este año ya Manolito hizo un resumen de las actividades que estaremos realizando desde ahora y hasta el mes de diciembre así que yo solo quiero agradecerle Manolito por su permanencia con nosotros por el trabajo sostenido no solamente discográfico sino también audiovisual y bueno vendrán muchos más otros 25 los 50 también los vamos a celebrar lo vamos a celebrar juntos ni tú ni yo los hijos amarillos y dicen los perros bueno muchas felicidades Manolito muchas gracias además por darnos la oportunidad de celebrar juntos este este aniversario bueno buenas tardes muy breve porque creo que realmente no hay mucho más que aportar por todo lo lindo que se ha dicho aquí de todos nuestros músicos cubanos en ese audiovisual maravilloso que presentó Biz Music por todo lo que ha compartido la disquera su productor propio Manolito y lo que queremos es hacerle una felicitación y de verdad decirle que es imprescindible para nuestra música para el desarrollo de nuestra música y como dice Biz Music tiene que seguir ahí con ellos no sé si hasta los 50 para que de verdad bueno como dice Biz Music para que la música nos falte muchas felicidades quería antes responder una pregunta que me ha hecho me han hecho varios amigos por ahí y voy a responderla ahora aquí que por qué el disco se titula La vida cambió creo que hasta el segundo nombre de pronto realmente la vida cambió para nosotros porque yo creo que también cambió para toda la música cubana nos estamos enfrentando ahora a una serie de géneros que andan por ahí que no sé si serán buenos o malos pero realmente han tenido resultados y no podemos estar de espaldas de eso realmente y la música cubana siempre se ha fusionado con todos los géneros que han existido en el mundo yo creo que es el estilo la música cubana es el elemento que es más fácil se adapta a cualquier por ejemplo yo David Blanco se sube a cantar con nosotros y yo hago los temas de David en color que está perfectamente sin ningún problema y yo me subí a tocar con él allá en el terreno sin fuego y él hizo loco por mi amada con su onda y yo toqué el piano es decir que la música cubana se adapta a cualquier cosa y realmente la vida cambió porque en este disco lo primero es que tenemos dos cantantes nuevos Rubéncito Rodríguez y Gaby que están sentados allí que vienen con una onda totalmente diferente ellos mezclan la música popular cubana que la dominan perfectamente ellos fueron los cantantes los baby salsa los niñitos cantaban con baby salsa ya muchos años esto conocen muy bien el tema de las voces dominan muy bien la improvisación de la música cubana pero todo esto lo mezclan con los géneros estos ¿cómo le llaman ustedes? Chimados urbanos con los géneros con los géneros urbanos y yo creo que eso le da una sonoridad diferente a la orquesta Germán ha estado muy contento en la producción porque decía bueno estos muchachos me están aportando cosas interesantes para el disco porque ellos te ponen los coros ellos mismos montan las voces le dan una vuelta diferente tenemos un bajista y un baterista muy nuevos muy jóvenes que también vienen con esta mezcla de todas estas cosas y realmente me dicen bueno el trabuco no cambió está la orquesta exactamente igual ahí con esos elementos entonces realmente la vida cambió porque yo no pensé nunca en tenerme que adaptar a esas cosas y es así bueno incluso la caráctula de este disco es una caricatura jamás me había imaginado que un disco mío saliera con una foto de caricatura es decir hemos hecho cosas que en 25 años jamás nos habíamos imaginado y la hemos aceptado y estamos muy contentos con ella porque realmente la vida hoy es otra y eso le aconsejo a muchos músicos cubanos que estén aquí que se abran a lo que está pasando para que la música cubana siga adelante ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer? ¿Lan? ¿Lan? ¿Lan?